La vida conocí, mujer igual a la flaca, yo la aldea de la Habana, tremendísima mulata, con libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, en la cara del solero, que es un bala de asamblea. ¡Es un bala de salta! La taca de media, ella se va a pegar, no hay canto, baila, no sube, baja a bailar a la taza, y bailar, bailar, y tomar, y tomar, de la tienda nosotras, pero ella no cae igual a la vida, pero ella no cae igual a la vida. ¡Venga, Barcelona! Por un beso de la Habana, la guía lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno pueda, por un beso de la Habana, la guía lo que fuera, aunque solo uno pueda, aunque solo uno pueda. ¡Aunque solo uno pueda! Por un beso de la Habana, la guía lo que fuera, por un beso de la Habana, la guía lo que fuera, y lo que fuera, por un beso de la Habana, la guía lo que fuera, y sé, pero el agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¡Palmas! ¡Papalmas! 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 ¡Déjame las manos! Tú lo sabes ¡Más de arriba, vamos! Observar Ángelias, victoria y aleluya ¡Déjame las manos! ¡Gracias! ¡Hago pájaros de barro y los echo a volar! ¡Si el tiempo me arrastra a playas desiertas! ¡Si el tiempo me arrastra a playas desiertas! ¡Hoy rechazo la planeta y el abandono y la pena! ¡Y una página en blanco más! ¡Siento el asumbró de un tracción de solitario! En los maras me pierdo Por sus ocas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo ¡Aquí a los humos la cuesta! ¡Que me lleve a tu casa! ¡Y ya no duele mi perro! ¡Junto a tu candela! En los vértices del tiempo ¡Habridan los sentimientos! ¡Hoy son pájaros de barro que quieren volar! ¡Y ya no duele mi perro! ¡Hoy son pájaros de barro que quieren volar! ¡Hoy son pájaros de barro que quieren volar! ¡No duele mi perro que quieren volar! ¡Y ya no duele mi perro que quieren volar! ¡Que los males me pierdo! Agua y sed Serio problema Cuando uno no tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Todo me parece bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito Ver a la terca, la vida, bonita la verdad Cuando uno sabe a mí Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no mira Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Na 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 Que bonito que te va Cuando te va bonito ¡Qué bonito que te va! ¡Más que nunca unido a la vela, que mañana sale el sol! ¡Porque estamos en agosto, donde me quedo! ¡Con el paso del tiempo, el vino se hace bueno! ¡Y todo lo que sube baja, un abajo arriba y arriba abajo! ¡Depende! ¡Depende! ¡De qué depende! ¡Y según cómo se vive, todo depende! ¡Depende! ¡De qué depende! ¡Y según cómo se vive, todo depende! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!